¡Yekan walakti witnubukun pahuam! Este día quiero platicar con ustedes sobre una palabra que en náhuatl no existe, pero hay diferentes formas de llamarla y es la lluvia. La lluvia en náhuatl no tenemos una palabra como tal para expresar el nombre de la lluvia. Así como decimos lluvia en español, no tenemos una palabra en específico para llamarla en náhuatl, sino que en náhuatl ocupamos la descripción de lo que pasa cuando está lloviendo. El náhuatl quiero contarles que es un idioma muy descriptivo. Entonces hay muchísimas palabras así que no tienen una traducción literal, sino que se hace por medio de una descripción. En náhuatl la palabra lluvia se puede expresar de dos maneras y esta es huetsiat, huetsiat, que sería huetsi, cae, yat, agua. Porque ¿qué pasa cuando llueve? Cae, agua, huetsiat, cae, agua, y cuando cae, agua, está lloviendo. Huetsiat, cae, agua, o lluvia, por descripción, ¿verdad? Y también existe otra forma de decir lluvia y esto sería gimaga, at, gimaga, at, que sería da, agua. Él o ella da, agua. Y esto nos lleva a otro tema muy importante, que es el tema de las deidades, pero eso será tema de otro video más adelante. Porque ¿quién es esa persona que da el agua? Porque nos está diciendo da, agua, gimaga, at. Ahora nosotros sabemos que es taluk, ¿verdad? Pero más adelante podremos hablar sobre él y profundizar más sobre el tema. Entonces, gimaga, at, da, agua, o huetsiat, cae, agua, es o son las formas como se expresa la palabra lluvia en náhuatl. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. ¡Niagua!